Dice, 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 bueno, oye lo que sabiste que tú no tienes actitud Te fuiste de In Vivienda porque tú eres una putú En realidad te llevo a Dios que tú Tú tienes bien yo cantando mi manito y he progresado más que tú Aprogresado más que tú, 10 años que tú, te voy a dar una luz Suéltame a Petru, te voy a dar una luz para que tú veas que lo que es con you En In Vivienda te voy a dar la luz Espérate que estoy medio borracho, con par de vasos Tienes mamá huevazo, así que vete arrancando del pedazo Tú tienes que entender que yo soy el más rankeado Yo me fui de In Vivienda por parte tiro, parte desafinado Papá, desafinado, yo no cojo esa En este momento tú estás divaleando, estamos cachos Porque te vendiste la cerveza Así que date más, yo soy desacatado Tú viste de los ríos, a tú te vas a coger el de cerveza, fío Oye, yo te amo en los ríos Conmigo mejor evite el lío Tú tienes que entender que poder salir sorprendido Yo no soy como tú, que yo no es el fío, llena podrío Así como eso, panamío, que tú eres guatemío Tienes que entender que yo soy lo mejor que ha sobresalido En In Vivienda, fila de veces, te lo he metido En los ríos, toditos tienen que ser panamío Es verdad que panamío, pero yo tierno tu lío Y te quedo apodrío, rampeando, yo termo tu lío No conoces en In Vivienda, lo mío La gente no me fría a mí, porque yo tengo lo mío A quien tiene lo suyo, como ya veneno Ahora yo tengo lo mío, se dice, yo tengo lo ajeno Te voy a explicar algo, porque yo no tengo freno Si te pasa conmigo, por las tablas te quemo Te quemo, espérate, compadre, yo estoy happy Una pañona a mi hermanito, happy En esto yo no ando en así Y con una novia tan bonita, y la trajo en taxi Tú sabes como uno pone en pose Lo que pasa es, mejor es Víctor Rose Pañola, pa'l lápiz, Indy lo conoce Espera que comparto, pero te compara La verdad, yo te la digo en la cara Face to face cara a cara Eres tú que estás orgulloso, digo Porque rapeabas antes como son las para Tú tienes que entender que no soy pariguayo Y cuando yo rapeo, sientes que te cae un rayo Así que entiendes que soy como un gallo Ella se siente heavy conmigo, aunque yo la traiga en un caballo En un caballo, pero yo en el granojo Tú rapeas como eres la cama Tú rapeas flojo Y es que en realidad, no somos vosotros ¿Qué se siente que ella acabó cuando nunca que puso otro? Oye, mamá, perdóname como una mecedora, coño Pero tu mujer sí es habladora ¿Cómo que ella te dijo que yo estaba flojo? Una guayna que la gané, mira, acá también granó Eso es mentira, porque ella no era ramera La que dijo que tú eras flojo, mi hermanito, fue la llana, la guacatera La que tú más gato es para allá abajo Que en vez de tener bajo arriba, no tiene abajo Oye, lo que pasa, eso es para que tú no lo supieras Ella te lo dijo el flojo, era para que tú se lo supieras Y lo que tú no sabes, que no hiciste la tarea Después que se lo metiste, te pegó la gonorrea Suéltamelo a mí, suéltamelo a mí Dice, dice, dice Pero tú eres girl, tú eres más gusano Lo que se pasó a ti, mi hermanito, fue más bacano Por tú estás privando a un veterano Se lo mamó a un de los culos Y en la boca te pegó un papilón humano Eso es verdad, puede que no sea veterano Tú tienes que entender que en esto tú no eres mi hermano Tú serás el chuliante a ella Después que se lo mamó a un haitiano Se lo mamó a un haitiano A ti tú, improvisando, yo lo hago para YouTube Y viste que lo quemé con el coro Pero tú te la chuliante Después que ella se lo mamó a todo del coro Esto es para YouTube Él quiere conmigo, va a coger un par de views Yo estoy claro contigo Tú tienes una hoja Y tú tienes que entender conmigo No, yo te doy la luz No me da la luz Pero tú eres atractivo A ti no te conoce nadie Tú lo que coges view negativo En YouTube Porque no te conoce nadie Ese doble crack que corta con corazón en la calle Ok, yo cojo pila de views negativo Soy la parada de Mozart y nocivo Yo rompí el que mejor lo hace en vivo Tú lo que coges B y H positivo Eso es mentira que rapeando yo lo escribo Porque tú eres un guaremate Porque yo le di a tu mujer Tú lo que mía Entonces tú me lo pegaste Ok, tienes que entender que no te ríes Eso fue un chiste para que la gente se ría Esto no es que hubo Y que porquería Si vos habés estado vivo Te atracta desde que salga la puta Me saca, verá, lunático Dígueme doblecado, doblecado y que es dramático Que yo soy un tigre, soy un lunático Y cuando vivían en vivienda Se atacaban con cuchillo de plástico Tienes que entender que yo vivo en tu pico-pollo Cuchillo de plástico Y me inspira de tiro, tal hoyo Es verdad, yo los mando para el río El talento no confío Lo doblejé tan guapo que sin vivienda Lo mudaron para los ríos Oye, ahora déjame un plan para los ríos Tírame el río, aunque tú no seas pana mío Pregúntaselo a Tutti ¿Cuántos ríos yo vivío? Tienen que entender que yo subo Tienen que entender que tú se las notas Yo las subo Conmigo no porque va a caer en un cubo Yo fui el que hice que respetaran a los tubos Espérate, compañero Esto es un proceso Esto es un proceso Él lo tuvo, siempre ha visto un par de pesos Yo me busco un par de pesos Oye, la va a caer en el de los tigres Que los maten y que te hayan preso Déjame terminar Oye, que lo que grñú Uno frena Tienen que entender que son peneñas Cuando ganan usaban chilenas Cuando ganan usaban chilenas Yo estoy activo Aquí llegó el profeta rapeando Yo estoy activo Porque en esto yo estoy vivo Yo estoy confundido, mi gente Esto es una camisa Oye, que lo que no es No tengo una camisa ni que abrigo Tú ves que tú no sales conmigo Tienes que entender somos enemigos Después de una luz de lo que se llama esto Después no lo uses de protesto Tienes que entender que tú vienes siendo hombre Que esto se llama flow Los que no usan los molletos No usan los molletos No reacciona Aquí llegó el profeta Que la letra lo abandona Espérate, tú eres un chajo Tú no ves mi cadena Lo que vale eso Tú te compras cuatro carros Ay, que me compro cuatro carros Guato, carros Amgen Marceleno 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 Agárrate ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye que se compran cuatro carros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy así! ¡Se como el humo del milagra! ¡Damme el fin! ¡Oye que no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Esa es la que me vea. Aguanta, aguanta. Ey, te burlaste. Vienes ahora, dale. Oye, oye, oye. Y, y, y. No te vayas arriba, no viste rumbo, tú estás como del mercado. Se la compra cuatro carros, ahí en arena, está todo uno, no es atleta. Tienes que entender que uno, el karateka, cuatro carros y se la quitó a una bicicleta. A una bicicleta, pero conmigo no sales. Doble Carly no te ven, yo no he visto esos pedales. Es la letra, se devordan. Primero Yeezy, que yo veo a mi gente que tiene muñequito Jordan. Tú sabes lo que tu mujer me dice yes. Te repito, ella lo que me dice yes, eso se llama Yeezy, de lo que usas, no es de lo que usas tú, que son de los chinos. Tú tienes que entender que conmigo no, porque no somos cristinos. Yo soy el que hace que ellas abran los caminos, y te pasa conmigo, yo te exploto lo intestino. Tú me explotas lo intestino, sin teorema. Tú te pasas conmigo el corazón del saco, por el hoyito de la yema. Porque yo soy demasiado sicario. Ok, 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 ok. Yo lo hago a diario. Después dice que no, que no es gay, que no del culo. Tú no ves que tú vas a saltar la yema. Ya, tú chupas duro. Tú me lo vas a sacar de la yema y no me traes queso. Pues sácame tu tequeso. No tequeso, pero yo tiro las rimas. Aquí llegó el rapero que la letra la combina. Lo que está sonando en colectiva. Claro que yo soy duro. Yo soy experto chupando vagina. Ay, yo me voy a dar vagina. Qué tiguerazo. Mi mujer te mira y dice, coño, coñazo. Ella está mirando y dice, coño, coñazo. Si se lo quiere, mamá, que le voy a entrar a botellazo. Es el profeta, diablo, qué maso. Yo sé, coño, coñazo. Ella dice, diablo, sí. Yo le voy a entrar a botellazo. Es el profeta. Diablo, qué maso. A mí no me cabe adentro. Tiene un tremendo huevazo. Tiene un tremendo huevazo. Oye, cava pa. Oye, que tiene la rapa de cara. ¡Voy, voy, voy, voy ! Suba la yema. Chupa la, chupa la, chupa la, chupa la , 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 chupa la .